Los tratados de historia cuentan como la búsqueda de caminos expeditos ha empujado a los grandes viajeros a desafiar lo desconocido. Todos ellos buscaban integrar diversos destinos del mundo que conocían para hacer más eficiente el comercio de su tiempo. Marco Polo viajó desde Europa al lejano oriente en el siglo XII para fijar la ruta de la seda. Cristóbal Colón buscó nueva ruta para llegar a las Indias Orientales y accidentalmente encontró a América en el siglo XV, casi al mismo tiempo que Vasco de Gama cruzaba el Atlántico para encontrar cómo integrar la civilización de ese tiempo y hacer eficiente el comercio. Eran épocas en que la historia del desarrollo humano se escribía viajando por el océano Atlántico, uniendo productores con mercado tal y como ocurre ahora. Las cartas de navegación cambiaron en 1869 cuando se inauguró el Canal de Suez como una visionaria e iniciativa de Ferdinand de Lesseps y Europa se acercó más al oriente. Menos de medio siglo más tarde, en 1914, el tránsito marítimo redujo aún más el tamaño de las cartas marítimas con la apertura del Canal de Panamá. Ya no fue necesario bordear América para que Asia comerciara con la costa este de los Estados Unidos o con Europa. El impacto de esa nueva lógica se tradujo con el paso de los años en toda una ventana de oportunidades. Nuevos proveedores asentados en el Lejaro Oriente irrumpieron en todos los mercados con productos de menor costo y convirtieron al Océano Pacífico en el nuevo camino de la riqueza y la prosperidad. De tal suerte que si el siglo XX fue el siglo del Océano Atlántico, el siglo XXI es y será el del Pacífico. Por el Pacífico transita hoy el 35% del comercio mundial, uniendo China, Japón, Corea, Taiwán, Filipinas, Singapur y otros grandes mercados con el resto del mundo. De todo el comercio global, Europa representa el 24% de la carga marítima, mientras la costa este de los Estados Unidos y su gran imán, Nueva York, hacen que el 26% del comercio mundial tenga lugar en el noreste americano, donde vale decir, tiene lugar el 65% del comercio total de Estados Unidos. Otro 32% de la carga marítima mundial se queda en la costa este de los Estados Unidos, Canadá y México, muchas veces para unir los dos océanos a través del puente terrestre norteamericano que es construido en 1869 con sus formidables puertos de Los Ángeles y Long Beach como puerta de entrada a mercancías del lejano oriente. Para tener una idea de lo que estamos hablando, pensemos que anualmente 19 billones de contenedores de 20 pies, conocidos como TEOS, llevan la carga de un lado a otro del mundo. Esa cantidad de carga está aumentando entre el 5 y 8% desde hace una década y se mantendrá a esa tasa de crecimiento por lo menos durante los siguientes 20 años. Dentro de este interesante panorama de la economía global transportada por vía marítima, Guatemala emerge como un punto clave a desarrollarse en los próximos años. El proyecto del Corredor Interoceánico de Guatemala habilitará un puente terrestre que unirá a los océanos Pacífico y Atlántico en pocas horas, gracias a la construcción de dos modernos puertos y un canal seco de 372 kilómetros de longitud, en el que se desarrollarán una autopista para camiones de carga, dos vías de ferrocarril y cuatro ductos para transporte de crudo, gasolina y gas natural. Complementando a los corredores intermodales y de energía, se han diseñado otros pasos de alto valor añadido para el territorio. Nos estamos refiriendo a la implementación de redes de fibra óptica de alta capacidad que unan los cables oceánicos que pasan a ambos lados de Guatemala a la producción y distribución de energía eléctrica y a pasos de agua que permitan nuevos desarrollos agrícolas sobre el territorio. Estas serán algunas de las facilidades logísticas que el Corredor Interoceánico de Guatemala pondrá al servicio del mundo. Dos puertos de gran calado permitirán recibir y despachar barcos post-Panamax y super-post-Panamax con capacidad de hasta 22.000 teos, los cuales, por sus medidas, no podrán nunca atravesar el canal de Panamá ni siquiera después de la ampliación del mismo. Otros puertos pueden recibir, en el Océano Pacífico, estas modernas mega embarcaciones. Desde California hacia el sur, varios modernos puertos atienden gran cantidad de carga nacida en el Lejaro Oriente, pero no logran enviar la carga hasta el otro océano en corto plazo. Usando el Corredor Interoceánico de Guatemala, cuatro horas y media serán suficientes para pasar la carga de un océano al otro porque se podrán viajar a un promedio de 80 kilómetros por hora en tren o camión. Los efectos positivos de este gran proyecto se dejarán sentir en toda la región, desde el sur de México, pasando por el propio Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Como modelo de negocio, el Corredor Interoceánico de Guatemala es un proyecto diferencial diseñado para atravesar la zona oriental del país por una franja de 140 metros de ancho. Durante 13 años, el proyecto del Corredor Interoceánico de Guatemala trabajó para identificar y asociar a 3.512 propietarios en 46 municipios, 7 departamentos y 9 mancomunidades. Esa estructura garantiza el paso del proyecto, pues unifica en una sola propiedad esta nueva ruta corta para el comercio de Asia a los principales mercados en la costa este de los Estados Unidos, con los países de la fachada atlántica de Latinoamérica y con Europa. Por su posición geoestratégica, Guatemala permite acortar tiempos de espera de hasta 3 días para la carga que busca atravesar el Canal de Panamá. Con la facilidad para atender en simultáneo hasta 6 megaembarcaciones y trabajando las 24 horas del día durante 365 días al año, el paso de la carga será ágil. Por sus diseños y facilidades, los puertos de San Jorge y San Luis atenderán hasta las naves de 22.000 teos. El Corredor de Guatemala aporta ventajas competitivas respecto al Land Bridge americano y al Canal de Panamá. En el análisis de la cadena logística entre Shanghai y Nueva York, se constata la gran ventaja en relación al Land Bridge americano, especialmente en relación a los costes totales de transporte. En relación al Canal de Panamá, la diferencia en el recorrido supera las 1.000 millas náuticas. En el Pacífico, que es el trayecto largo de la cadena logística, el movimiento marítimo se puede realizar con buques de mucho porte, con las ventajas que ello representa desde el punto de vista de costes de movimiento por contenedor, de ahorro energético y de menores emisiones de CO2. La parte terrestre del Corredor Interoceánico de Guatemala permitirá la organización de los contenedores por destino final en el Golfo y la Costa Este de Estados Unidos, lo que permitirá el desarrollo de lanzaderas a los diferentes puertos con el consiguiente ahorro de tiempo y coste. Por otra parte, el paso terrestre por Guatemala mejorará notablemente la rentabilidad de los movimientos de contenedores vacíos que llegando de Estados Unidos, podrán ser cargados en Guatemala con productos agrícolas y agroindustriales producidos en el país con destino a los mercados asiáticos. Los puertos del Corredor Interoceánico de Guatemala son otro valioso apoyo a la economía global. Con cinco grúas tipo pórtico para cada barco y trabajando con los mismos sistemas del puerto de Singapur, cada minuto un contenedor subirá o bajará de los barcos hacia los medios de transporte terrestre. Se estima que el tiempo promedio de la carga en el recinto portuario no superará a los dos días, contando el tiempo desde el momento de atraque hasta el de salida en su transporte rumbo al otro puerto. Con estas ventajas, el Corredor Interoceánico de Guatemala entra al negocio para mover carga de un océano a otro y eliminar el tiempo de espera que hacen cientos de embarcaciones cada mes en aguas territoriales panameñas. Hoy el 37% del comercio mundial se transporta en rutas y embarcaciones que no tienen privilegios en el Canal de Panamá y están sometidos a tarifas plenas y tiempos de espera condicionadas al flujo de embarcaciones. Para esos navíos, el Corredor Interoceánico de Guatemala se plantea como una buena oportunidad para mejorar costos, pues absorberá una parte de ese tráfico y abrirá sus brazos para atender las nuevas generaciones de buques del presente y del futuro. Grandes beneficios vienen para el país y la región adyacente con el desarrollo de este nuevo paso entre océanos. Construido en una zona donde el desarrollo económico ha sido limitado, el Corredor Interoceánico generará en su etapa de construcción decenas de miles de puestos de trabajo. Al lado de estos focos de desarrollo, el proyecto incorpora una serie de servicios para las comunidades. Escuelas, centros para capacitación técnica y hospitales ayudarán al cambio. Pero además, será necesario el desarrollo de proyectos de reforestación, medianas y pequeñas empresas para el mantenimiento del proyecto y toda una gama de oportunidades para quienes busquen en el Corredor Interoceánico de Guatemala una puerta al futuro. Comprendiendo la importancia del Corredor Interoceánico de Guatemala, se comprende que el futuro toca a las puertas del país y la región. Se ha abierto la puerta para que el mapa de navegación de nuestro tiempo tenga en cuenta la inmejorable ubicación de Guatemala y aproveche las facilidades que nadie más puede ofrecer. Es tiempo de sumar esfuerzos para materializar las ventajas geoestratégicas de Guatemala y abrir una nueva opción como en su momento hizo Marco Polo y su Ruta de la Seda, Vasco de Gama y la Ruta del Atlántico, Ferdinand de Lesseps con el Canal de Suez y Alexander von Humboldt con la primera idea del Canal de Panamá. Hoy, visionarios guatemaltecos proponen al mundo una alternativa complementaria, eficiente y factible. Es el Corredor Interoceánico de Guatemala donde el mundo cuenta con el respaldo de nuestras comunidades, nuestros empresarios y el soporte institucional del Estado.